¡Hola! Hola, buenos superamigos, Black Knight. El día de hoy vamos a ver por qué no puedes cantar agudos. Yo soy Ceci Suárez y esto es Pop and Love. ¡Ay, caray! Los agudos, los agudos, los agudos. Todos queremos que nos salgan súper bien los agudos. Al público le gusta escuchar agudos. En la ópera esperan tu agudo final. Alguien canta un agudo sostenido por mucho tiempo y ya creemos que es un gran cantante. Y aunque el canto no se trata solo de notas agudas, pues sí es parte de la técnica de desarrollar todo tu registro. Desde lo más grave hasta lo más agudo. De acuerdo a tu tipo de voz. Ya que todas las voces tenemos graves, medios y agudos. Por cierto, si quieres saber más sobre el tema, aquí tengo varios videos que hablan sobre los registros, tesituras y tipos de voz. Me encantan estos videos. Chécalos. Súper divertidos e interesantes. Algunas veces abordar los agudos no te resulta tan fácil y comienza a ser un poco traumático. Así que aquí te van 5 súper maravillosos consejos para entender por qué no llegas al agudo. Chécalos muy bien y toma nota. Porque esto va a cambiar tu forma de pensar. 1. Miedo y creencias erróneas. Ya hemos hablado de la enorme influencia de nuestro cerebro al cantar. Y con las notas agudas también sucede. ¿Crees que el agudo es muy difícil? ¿Que nunca lo vas a poder cantar? ¿Crees que no las alcanzas? ¿Que están lejos de alcanzar? ¿Crees que es muy importante cantar agudos? ¿Y que tienes que hacerlo muy bien? ¿Crees que si no cantas agudos no sabes cantar? ¿Cuántas tonterías? ¿Puros prejuicios? Tenemos tantas creencias erróneas que no te dan libertad ni te permiten experimentar. Y entonces te da miedo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio al sufrimiento. Y sufres al tratar de cantar agudos y no poder. Y sufres porque no puedes. Y porque no puedes, sufres. El miedo genera tensión. La tensión hace que no te salga. Y entonces se hace un círculo vicioso. Y todo eso es mentira. Tienes que pensar que el agudo es fácil. Cualquiera puede cantar agudos. Y el canto es mucho más que agudos. No le des tanta importancia. Checa este video para aprender cómo superar el miedo y el pánico escénico. Te va a ayudar muchísimo. Dos. Tensión en el cuello. Además de la tensión por miedo, puede ocurrir otro tipo de tensión. Relacionamos la emisión del agudo con arriba. Y en automático subes tu cabeza y tu cuello para tratar de alcanzarlos. Tache, error garrafal. Con este movimiento automáticamente creas una gran tensión en tu cuello. Por lo que tus cuerdas no podrán estirarse y vibrar con soltura. Y créeme, así jamás llegarás al agudo. Si haces esto muy a menudo, es posible que ya tengas tensión acumulada en el cuello y no te des cuenta. Así que aquí te dejo unos ejercicios buenísimos para liberar la tensión en cuello y cabeza. Son magníficos y super efectivos. Inmediatamente sentirás el cambio. Yo diario trabajo en relajación de cuello y masajes. Y los alumnos siempre empiezan su clase con estos ejercicios. Chécalos. Una vez que ya te has hecho tu lavado de cerebro... Si me salen los agudos, y me salen los agudos, si me salen los agudos. Y has trabajado la relajación en tu cabeza. ¿Y tu cuello? Puede haber otras razones. 3. Costumbre. Muchas veces las canciones comerciales se mantienen en un registro medio. Quiero que sufras conmigo para que entiendas lo que digo. Pocas veces llegan a un gran agudo o se mantienen ahí, por lo que el oído no está acostumbrado a los agudos. No tenemos ni idea de cuántos agudos e incluso sobre agudos podemos cantar. Si nunca has cantado agudos, ni tu oído ni tu laringe están acostumbrados, será algo nuevo, diferente. Por eso, insisto, es muy, muy importante la experimentación y no hacerte ideas de cómo es tu voz o cómo debe sonar tu voz. Acostumbrar al oído a los agudos te hará introducirlos en tu sistema, imaginarlos en ti. Y entonces será mucho más fácil. 4. Problema médico. Si ya has trabajado con cuidado, paciencia y constancia todos los elementos técnicos bajo la supervisión de un buen maestro y aún tienes problemas en los agudos, puede haber algún problema médico que impida un buen trabajo en esa zona del registro. Desviación de mandíbula, un nódulo o alguna otra enfermedad vocal. Si ese es el caso, definitivamente deberás dejar de cantar y consultar inmediatamente a un foniatra. De hecho, un buen maestro de canto siempre te va a pedir un estudio laringoscópico para asegurarse de que tus cuerdas estén sanas y puedas desarrollar correctamente una buena técnica de canto. Para un cantante profesional en activo, es ideal hacerse este tipo de estudios para monitorear la salud de las cuerdas. De hecho, este estudio es un requisito indispensable en el proceso de admisión para la carrera de canto en una escuela profesional. Bien, como requisito para entrar a la carrera de canto en esta escuela profesional, es indispensable el estudio laringoscópico. ¿Alguna duda? Todo claro. La salud vocal es importante. Pero yo solo quiero cantar rap. Recuerda que estamos subiendo material súper genial a nuestro sitio web y redes sociales. Así que suscríbete y síguenos para seguir en contacto. 5. Técnica correcta. Los agudos necesitan algunas condiciones técnicas indispensables para poder salir. 1. Apoyar suficientemente. 2. Pensarlos hacia abajo. 3. Abrir bastante la boca. 4. Abrir internamente. 5. Y no pesar demasiado los graves para hacer bien el cambio de registro. Y todo esto ya lo hemos visto en otros videos. Chécalos, están súper efectivos. ¿Por qué crees que no llegas a las notas altas? Pon en práctica estos consejos y me comentas cómo te fue. Si te gustaron estos consejos, dale like y comparte para que más personas aprendan a cantar tan bien como tú. Gracias por siempre. Yo soy Ceci Suárez y esto fue Pop and Love. Bye, bye.